Dado el incremento de la falsificación de los SOATs, la Alcaldía Municipal de Palmira tomará medidas pertinentes para combatir este delito. Ha sido permanente y es una gran inquietud que tenemos desde la Administración Municipal la carencia de SOAT en muchas de las personas que están conduciendo vehículos y de mismo modo la falsificación de los mismos que tiene un impacto sustancial en términos de los recursos que se deben de apropiar por parte del Estado para atender estos casos que no son finalmente cubiertos a través de un seguro. Por otra parte, la violencia que se genera en las comunas, en especial en el barrio Las Delicias, por las llamadas fronteras invisibles, es prioridad para la Alcaldía. Hay un trabajo que queremos ir mejorando, que es toda esta convivencia en varios sectores de la ciudad, donde hoy en día se presentan unos lugares donde no se puede pasar por los habitantes de un sector a otro y creemos que se necesita toda una intervención de carácter social para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en estos sectores. Con trabajo social, la Administración Municipal pretende contrarrestar este flagelo. Estamos trabajando, estamos adelantando todo un proceso intersectorialidad e interdisciplinario que permita desde la mirada de la salud, de la educación, de la convivencia, de disfrutar del espacio público, mejorar las condiciones de vida en estos sectores.